El 2014, sin lugar a dudas, va a ser un año decisivo para la historia democrática de nuestro país. Para las próximas elecciones, ahora en febrero, nos estamos jugando un enorme chance de avanzar hacia una vida democrática, una vida de libertades, una vida de oportunidades, de opciones, de libre expresión para los ciudadanos o retroceder, como lamentablemente ha ocurrido en algunos otros países del área. Sin embargo, el voto tiene que darse pensado, analizado y sobre todo con una gran reflexión. Y sin lugar a dudas, las personas tenemos que salir a votar, porque nuestro voto no solamente significa un papel al que llegamos a ponerle una marca, significa nuestro compromiso de trabajo por el país, de trabajo por la democracia y de que realmente somos ciudadanos que nos estamos involucrando en el ejercicio de algo que a mucha gente le costó mucho, sobre todo a nosotras las mujeres, que en los principios de nuestra vida democrática no teníamos el derecho al voto. El voto pensado, el voto con conciencia y sobre todo el voto no radical, un voto que no sea un voto extremista, sino que caracterice la vida democrática que durante mucho tiempo este país ha defendido y es el que nos ha permitido tener indicadores sociales, indicadores de salud como de país desarrollado. Por eso los invito a votar. Salgamos a elegir democráticamente a nuestro próximo gobierno en el convencimiento que ese voto significa el mejor medicamento para nuestra Costa Rica, para que Costa Rica siga gozando de paz, de libertad y sobre todo de unión entre nosotros, sus ciudadanos.